La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días en el asiento con una muaca feliz. Cuando llegó el momento de que yo no pudiera desear otra solución que casarme con Inés cuanto antes, Bob y su táctica cambiaron. No sé cómo supo de mi necesidad de casarme con su hermana y de cómo yo había abrazado aquella necesidad con todas las fuerzas que me quedaban. Mi amor de aquella necesidad había suprimido el pasado y toda atadura con el presente. No reparaba entonces en Bob, pero poco tiempo después hubo de recordar cómo había cambiado en aquella época y alguna vez quedé inmóvil de pie en una esquina insultándolo entre dientes, comprendiendo que entonces su cara había dejado de ser burlona y me enfrentaba con seriedad y un intenso cálculo como se mira un peligro o una tarea compleja, como se trata de valorar el obstáculo y medirlo con las fuerzas de uno. Pero yo no le daba ya importancia y hasta llegué a pensar que en su cara inmóvil y fija estaban haciendo la comprensión por lo fundamental mío, por un viejo pasado de limpieza que la dorada necesidad de casarme con Inés extraía de abajo de años y sucesos para acercarme a él. Después vi que estaba esperando la noche, pero lo vi recién cuando aquella noche llegó Bob y vino a sentarse a la mesa donde yo estaba solo y despidió al mozo con una seña. Esperé un rato mirándolo. Era tan parecido a ella cuando movía las cosas. Hace unos años le dije, eso me hubiera dado muchas ganas de casarme con Inés. Ahora no agrega ni saca, pero puedo oírlo. Si quiere explicarme. Enderezó la cabeza y continuó mirándome en silencio. Acaso tuviera pronta las frases y esperaba que yo completara la mía para decirlas. Si quiere explicarme por qué no quiere que yo me case con ella, pregunté lentamente y me recosté en la pared. Vi enseguida que yo no había sospechado nunca cuánto y con cuánta resolución me odiaba. Tenía la cara pálida con una sonrisa sujeta y apretada con labios y dientes. Habría que dividirlo por capítulos, dijo. No terminaría en la noche, pero se puede decir en dos o tres palabras. Usted no se va a casar con ella porque usted es viejo y ella es joven. No sé si usted tiene treinta o cuarenta años, no importa, pero usted es un hombre hecho, es decir, deshecho, como todos los hombres a su edad cuando no son extraordinarios. Chupó el cigarrillo apagado, miró hacia la calle y volvió a mirarme. Mi cabeza estaba apoyada contra la pared y seguía esperando. Claro que usted tiene motivos para creer en nuestro ordinario suyo, creer que ha salvado muchas cosas del naufragio, pero no es cierto. Me puse a fumar de perfil a él. Me molestaba, pero no le creía. Me provocaba un tibio odio, pero yo estaba seguro de que nada me haría dudar de mí mismo después de haber conocido la necesidad de casarme con Inés. No, estábamos en la misma mesa y yo era tan limpio y tan joven como él. Usted puede equivocarse, le dije. Si usted quiere nombrar algo de lo que hay deshecho en mí. No, no, dijo rápidamente. No soy tan niño. No entro en ese juego. Usted es egoísta. Es sensual de una sucia manera. Está atado a cosas miserables y son las cosas las que lo arrastran. No va a ninguna parte, no lo desea realmente. Es eso nada más. Usted es viejo y ella es joven. Ni siquiera debo pensar en ella frente a usted. Y usted pretende. Tampoco entonces podía yo romperle la cara. Así que resolví prescindir de él. Fui al aparato de música, marqué cualquier cosa y puse una moneda. Volví despacio al asiento y escuché. La música era poco fuerte. Alguien cantaba dulcemente al interior de grandes pausas. Amirado Bob estaba diciendo que ni siquiera él, alguien como él, era digno de mirar a Inés en los ojos. Pobre chico, pensé con admiración. Estuvo diciendo que en aquello que le llamaba vejez lo más repugnante, lo que determinaba la descomposición o acaso lo que era símbolo de descomposición, era pensar por conceptos, englobar a las mujeres en la palabra mujer, empujarlas sin cuidado para que pudieran amoldarse el concepto hecho por una pobre experiencia. Pero, decía también, tampoco la palabra experiencia era exacta. No había ya experiencias, nada más que costumbres y repeticiones, nombres marchitos para ir poniendo las cosas y, un poco, crearlas. Más o menos eso estuvo diciendo. Y yo pensaba suavemente si él caería muerto o encontraría la manera de matarme allí mismo y enseguida, si yo le contara las imágenes que me removía en mí al decir que ni siquiera él merecía tocar a Inés con la punta de un dedo, el pobre chico, o besar el extremo de sus vestidos, la huella de sus pasos o cosas así. Después de una pausa, la música había terminado y el aparato apagó las luces, aumentando el silencio, Bob dijo, nada más. Y se fue con el andar de siempre, seguro, ni rápido ni lento. Si aquella noche el rostro de Inés se me mostró en las facciones de Bob, si en algún momento fraternal parecido pudo aprovechar la trampa de un gesto para darme a Inés por Bob, fue aquella entonces la última vez que vi a la muchacha. Es cierto que volví a estar con ella dos noches después, en la entrevista habitual y un mediodía en un encuentro impuesto por mi desesperación, inútil, sabiendo de antemano que todo recurso de palabra y presencia sería inútil, que todos mis machacantes ruegos morirían de manera asombrosa, como si no hubieran sido nunca disueltos en el enorme aire azul de la plaza, bajo el follaje verde apacible en mitad de la buena estación. Las pequeñas y rápidas partes del rostro de Inés que me había mostrado aquella noche Bob, aunque dirigidas contra mí, unidas en la agresión, participaban del entusiasmo y del candor de la muchacha. Pero cómo hablar a Inés, cómo tocarla, convencerla a través de la repentina mujer apática de las dos últimas entrevistas. Cómo reconocerla, o siquiera evocarla, mirando a la mujer de largo cuerpo rígido en el sillón de su casa y el banco de la plaza, de una igual rigidez resuelta y mantenida en las dos distintas horas y los dos parajes. La mujer de cuello tenso, los ojos hacia adelante, la boca muerta, las manos plantadas en el regazo. Yo la miraba y era no, sabía que era no, todo el aire que la estuvo rodeando. Nunca supe cuál fue la anécdota elegida por Bob para aquello. En todo caso, estoy seguro de que no mintió, de que entonces nada, ni Inés, podían hacerlo mentir. No vi más a Inés, ni tampoco a su forma vacía y endurecida. Supe que se casó y que no vive ya en Buenos Aires. Por entonces, en medio del odio y el sufrimiento, me gustaba imaginar a Bob imaginando mis hechos y eligiendo la cosa justa o el conjunto de cosas que fue capaz de matarme en Inés y matarla a ella para mí. Ahora, hace cerca de un año que veo a Bob casi diariamente, en el mismo café, rodeado de la misma gente. Cuando nos presentaron, hoy se llama Roberto, comprendí que el pasado no tiene tiempo y el ayer se junta allí con la fecha de diez años atrás. Algún gastado rastro de Inés había aún en su cara y un movimiento de la boca de Bob alcanzó para que yo volviera a ver el alargado cuerpo de la muchacha, sus calmosos y desenvueltos pasos y para que los mismos inalterados ojos azules volvieran a mirarme bajo un flojo peinado que cruzaba y sujetaba una cinta roja. Ausente y perdida para siempre, podía conservarse viviente e intacta, definitivamente inconfundible, idéntica a lo esencial suyo. Pero era trabajoso escarbar en la cara las palabras y los gestos de Roberto para encontrar a Bob y poder odiarlo. La tarde del primer encuentro esperé durante horas a que se quedara solo o saliera para hablarle y golpearlo. Quieto y silencioso, espiando a veces su cara o evocando a Inés en las ventanas brillantes del café, compuse mañosamente las frases de insulto y encontré el paciente tono con que iba a decírselas. Elegí el sitio de su cuerpo donde dar el primer golpe. Pero se fue a anochecer, acompañado por los tres amigos y resolví esperar, como había esperado él años atrás, la noche propicia en que estuviera solo. Cuando volví a verlo, cuando iniciamos esta segunda amistad que espero no terminará ya nunca, dejé de pensar en toda forma de ataque. Quedó resuelto que yo no le hablaría jamás de Inés ni del pasado y que, en silencio, yo mantendría todo aquello viviente dentro de mí. Nada más que esto hago casi todas las tardes frente a Roberto y las caras familiares del café. Mi odio se conservará cálido y nuevo mientras pueda seguir viendo y escuchando a Roberto. Nadie sabe de mi venganza, pero la vivo, gozosa y enfurecida, un día y otro. Hablo con él, sonrío, fumo, tomo café. Todo el tiempo pensando en Bob, en su pureza, su fe, en la audacia de sus pasados sueños. Pensando en el Bob que amaba la música. En el Bob que planeaba ennoblecer la vida de los hombres construyendo una ciudad de enseguecedora belleza para cinco millones de habitantes a lo largo de la costa del río. El Bob que no podía mentir nunca. El Bob que proclamaba la lucha de jóvenes contra viejos. El Bob dueño del futuro y del mundo. Pensando minucioso y plácido en todo eso, frente al hombre de dedos sucios de tabaco llamado Roberto, que lleva una vida grotesca, trabajando en cualquier peredión de oficina, casado con una gorda mujer a quien nombra mi señora. El hombre que se pasa estos largos domingos, hundido en el asiento del café, examinando diarios y jugando las carreras por teléfono. Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con que yo amo a su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que sólo sirven para que mida con exactitud hasta donde están porcado para siempre. No sé si nunca en el pasado he dado la bienvenida a Inés con tanta alegría y amor como diariamente doy la bienvenida a Bob, al tenebroso y maroriente mundo de los adultos. Es todavía un recién llegado y de vez en cuando sufre sus crisis de nostalgia. Lo he visto lloroso y borracho, insultándose y jurando un inminente regreso a los días de Bob. Puedo asegurar que entonces mi corazón desborda de amor y se hace sensible y cariñoso como el de una madre. En el fondo sé que no se irá nunca porque no tiene sitio donde ir, pero me hago delicado y paciente y trato de conformarlo. Como ese puñado de tierra natal o esas fotografías de calles y monumentos o las canciones que gustan traer consigo los inmigrantes, voy construyendo para él planes, creencias y manianas distintos que tienen la luz y el sabor del país de juventud de donde él llegó hace un tiempo. Y él acepta. Protesta siempre para que yo redoble mis promesas, pero termina por decir que sí. Acaba por mequear una sonrisa, creyendo que algún día habrá de regresar al mundo y las horas de Bob. Y queda en paz en medio de sus treinta años, moviéndose sin disgusto ni tropiezo entre los cadáveres poderosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables.